Sí, ahora también nos llegamos impermeables para niños y niñas. Ahí está, para mayor facilidad, súper práctico. Modelitos diferentes, miren, huromi. Esta viene bien reposada de 24 palillas. En todas estas tres se venden muy bien, varias reposadas. Esta les encanta. Empieza a cambiar de color, bueno, el color de la tela, cuando hay rayos UV. Estaban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos una vez más con esta tienda que lleva por nombre... Importadora de sombrillas y juguetes Adagami. ¿Se encuentran ubicados? En República de Colombia, número 19D, entre calles República de Argentina y República de Brasil. Todo esto es República de Colombia. Acá cruza República de Argentina, donde van a poder encontrar muy cerca el metrobús, también comparada a República de Argentina. Y ya del lado opuesto es la calle República de Brasil. Y está muy cerca el metro Lagunilla. ¿Nos va a atender la señorita? Junchi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos en esta ocasión qué vamos a mostrar. En esta ocasión nos llevó unas sombrillas de bolsillo, súper económicas. Con estampado de poquito. Y es manual, viene con tela de goma y varillas flexibles. Y también es reversible para que con el momento de que esté el agua aquí, que nada más lo haga. La podrá sacudir rápido. Rápido. ¿Qué precio? Este modelo está en 46 mariceros, 42 colores enas y 38 colores enas. Este sigue de aquí, de bolsillo. Nos llevó una tela de goma para protección radiocidre, varillas flexibles. Viene para pegar con el botón. Este tiene un precio de $32 mayoreos. 58 por docena y 52 por caja. Vienen varios colores en la caja. ¿Y todavía siguen aplicando esta parte de vender medias cajas? También estamos aplicando precio de caja por si se quieren llevar medias cajas. Para que tengan variedad en su negocio. Y aquí sigue este modelo, igual le aplico. Nada más que viene por así automática. Con tela de goma. Estampado de goma. Estampado de cintos. Vamos a ver. Varillas flexibles. Este tiene un costo de $65 mayoreos. 59 por docena y 50 por caja. Y aquí sigue este modelo, igual es automóvil. Es un modelo económico y grande. Viene de 10 varillas. Igual tela de goma. Estos vienen en colores lisos. Y abren súper fácil. Mira. Este tiene un costo de $81 mayoreos. ¿Qué te pongo? $64 por docena. Y $68 por caja, perdón. Y vienen igual colores surtidos. De aquí también tenemos este modelo nuevo que nos dejó. Este viene de acuerdo, el mango viene de acuerdo al color de tela. También viene automática. Varillas flexibles. Y también tela de goma para protección rayos UV. Y están con los colores. Luego de aquí les quiero mostrar. También tenemos este modelo de bolsillo super económico. Con varillas flexibles. Con varillas flexibles. Estampado de escocés. Tela platinada para protección rayos UV. Este tiene un costo de $35 mayoreos. $32 por docena. Y $29 por caja. En este modelo, bueno, en este tipo de sombrillas tenemos dos. Uno con estampado escocés. Y otro con estampado liso. Ahí está. Un costo de $35 mayoreos. $32 por docena. Y $29 por caja. Y hay más colores. Vienen. Muchas gracias. Gracias. El de bolsillo ya saben que es el que más piden. Porque lo podemos traer prácticamente siempre. No pesa. Y ahorita que las lluvias nos agarran en cualquier momento desprevenidos y desprevenidas. Pues es más fácil. Así que todos buscan el color negro. Y viene económico. La reforzaba. Ahora nos llegaron de colores pastel. Ahora su mango es diferente que los otros. Como mate. Ahora viene de acuerdo al color de tela. Tela de goma, varillas flexibles y cada varilla viene reforzada. Camino automático. ¿Este qué precio? Este tiene un precio de $100 mayoreos. $89 por docena y $81 por caja. Tiene así de colores surtidos. Y aquí tenemos otro reforzado que viene expuesto. De estos estampados mereados. Bastante surtidos, chicas. Nuevos modelitos. Este viene así. Su color de abajo para protección radio surrella es igual como la de aquí. Tiene triples varillas reforzadas. Igual es automática y varillas flexibles. ¿Qué precio? Este tiene un precio de $90 mayoreos. $83 por docena y $75 por caja. La caja viene su tío de cuatro estampados floreados. Luego de aquí, como quiero mostrar, nos llevó la mini gimbal. Está de este tamaño. ¿Son los paraguas que tienen los trozos? ¿No? ¿Sí? Sabemos con $3. Ajá, bastante grande. De los trozos, igual varillas reforzadas. Vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez varillas. Y es manual. Pero viene muy buena la tela. Con tela de goma igual para protección radio surrella. Después, nos llevó estas mágicas. Después también. De estas, son todos estos colores. Pastelito. Ajá. Esta mágica empieza a cambiar de color, bueno, el color de la tela cuando hay rayos V. Igual es automática con tela de goma abajo y varillas flexibles. Ya no solo con la lluvia, ahora. Con los rayos V. Aquí hay rayos V. Bien, ahí ya va cambiando. Sí. Obviamente, entre más fuertecito está el sol, te mejora el color. Igual es automática. Uno de corazoncitos y el otro es de florecitas. Todos están bonitos. Tienen de cuatro colores diferentes. Estos tienen un precio de $114 en mayoreo, $105 por docena y $95 por caja. Este es, tenemos este manual de bolsillo que vienen con estas tonalidades floreadas. No sé en qué parte, aparte, en qué salas tienen. Son variados, son colores. Son muy variados modelos. Este es el cual. El filtro, ¿viste? El filtro. El filtro. Este igual viene de varillas flexibles, tela de goma para protección rayos V. Y el estampado. Está precioso el estampado. Y entre los filtros, cuando se guarda, igual. No se me parece. De aquí también nos llegó este modelo de cajita de, bueno, de estuche de lente. Ahora sí vienen en estas tonalidades pastel. Nuevos modelitos. Y este igual viene con tela de goma. Y viene chiquitita. Y de emergencia, tienen este chiquitito para protección de las lluvias o de sol. Este tiene un costo de $100 mayoreo, $83 por docena y $92 por caja. Igual, la caja viene surtida de todos estos colorcitos. De bolsillo. También nos llegó este malero con funda de piel. Doble tela, viene bien recorregada, varillas flexibles y automática. Ahora sí viene el doble tela. Así como lo que viene ahora sí viene. Igual, colores lisos. Este nada más tiene un solo color que es negro. Igual es automática. ¿Qué precio fue? Este tiene un precio de $130 mayoreo, $120 por docena y $110 por caja. También nos llegó este modelo chico en automático. Con tela de goma, varillas flexibles y todas estas tonalidades. Este tiene un costo de $62 mayoreo, $50 por docena y $52 por caja. Bastantes modelitos ya de bolsillo. El bolsillo es todo lo que tenemos. Mágica de mariposa. Esta tonalidad de pastel con mango de bambú. Igual fresca la tela. La tarea es pastel y por caja. También varillas flexibles. ¿Qué precio? Este tiene un precio de $117 mayoreo, $107 por docena y $127 modelos. Nos llegó este modelo, la fondilla blanca. Esta viene regresada en cada varilla. La tela igual representa el agua, más de grueso, de acuerdo al color de su tela. Semi automática. Este tiene un costo de $35 mayoreo, $33 por docena y $30 por caja. Para que se vean muy asiáticas. Esto es transparente. También todos con 3, se vende muy bien. Varillas reforzadas. Esta les encanta. Y este tiene un costo de $32 por mayoreo, $29 por docena y $27 por caja. También nos llegó el tela interneable. Este modelito. Y la vean igual reforzadas. De bastón. Esta viene la varilla más posible. La vean igual es buena. Igual sería automática. ¿Qué precio? Este tiene un costo de $66 mayoreo, $60 por docena y $55 por caja. Tiene todas estas modalidades. Con este modelo, perdón. Y también tenemos este con colores un poquito más serios. Este es el mismo material. Ahora es reforzadas las varillas. Vuelta interneable, flexible, semiautomática. Vienen todas estas modalidades. Tiene igual un precio de $66 mayoreo, $60 por docena y $55 por caja. También les llegó este con colores de bastón gigante, colores neón por dentro, varillas de fibra de calón, tela de goma para protección rayos UV. Vienen todas estas tonalidades. Este tiene un costo de $90 mayoreo, $78 por docena y $71 por caja. Después de bastón también les llegó este modelo. Ponte la platina. Igual hicieron las varillas. Este tiene un costo de $60. $75 mayoreo, $79 por docena y $63 por caja. Vienen todas estas modalidades. Vienen tres colores. Y es súper grande. Este es igual. Este tiene un costo de $68 mayoreo, $63 por docena y $57 por caja. Esta que tiene el costo de $55 mayoreo, que está entre las 5 mariposas y la verde. La rosa palo. Si, viene de aquí. La que está entre las 5 mariposas y la verde. Esta rosa palo. bastante surtido también grande yumbo se nos llegó estampados floreados viene siendo este modelo de aquí todas estas colores que ahí tienen esta es varilla si es la yumbo con mango de gancho varillas reforzadas tela platinada abajo este tiene un costo de 87 mayoreo 80 por docena y 73 por caja otro modelo yumbo que nos llegó es este modelo vienen todas estas toneladas de aquí esta si es manual el otro que les mostré es este en automática esta igual es de 16 varillas este si también está grande y tiene un costo de 79 mayoreo 72 por docena y 66 por caja otro modelo doble tela este es el grande con tela platinada abajo varillas reforzadas viene igual 16 muy bien estampada de flores igual es semi-automática y vienen todas estas tonalidades ajá muy bien todos esos estampados vengan a visitar la tienda ustedes ya los conocen recuerden que están ubicados sellos en República de Colombia número 19B y otro modelo de tela de doble tela perdón es este igual es semi-automática varillas reforzadas estampado y vienen en todas esas estampadas floreadas siempre en las dobles telas vienen en varios estampados floreados hay para escoger después también les quiero mostrar este grande que nos llegó de colores pastel esos están aquí así colgados ahí miren los tonos todos esos tonos pastel esta viene bien reposada de 24 varillas está preciosa y con mango de foamy cómodo para andar en la calle ¿qué precio? este tiene un precio de 92 mil de los 5 mil de 4 mil y de 36 por caja después les quiero mostrar de la tela platinada y estampada escocés también tenemos varios modelos tenemos este igual es de 16 varillas es grande viene reforzada viene con tela platinada abajo y vienen todos estos modelos de aquí este tiene un precio de 62 por mayoneo no lo veo 57 por docena y 51 por caja vienen todos estos tonalidades después de tela platinada tenemos este modelos es un poquito más sencillo igual viene reforzada cada varilla el precio el precio es de 40 maloneo 37 por docena y 33 por caja igual viene sentida de la caja luego de ahí tenemos este modelo de aquí con tela platinada y tela lista este viene así viene de acuerdo al mango de acuerdo a la tela al color al color este igual viene este reforzada de varillas tela platinada y semi-automática y vienen todas esas tonalidades viene azul marino azul rey guinda y verde ¿qué precio? este tiene un precio de 42 mayoreo 38 por docena y 35 por caja después de ahí sigue ah no y viene con la hora de la caja este luego la gente tiene puro negro pero trae tela platinada igual cada varilla viene reforzada tiene automática con mango de piel este tiene un precio precio de 40 mayoreo 37 por docena y 37 por caja son estos y los puros después tenemos este mayoreo tela platinada igual precio económico colores lisos con mango de madera igual las varillas vienen reforzadas semi-automática este tiene un costo de 45 mayoreo 41 por docena y 37 por caja con mango de madera con mango de madera este tiene un precio de 37 mayoreo 34 por docena y 31 por caja después nos llegaron igual varios modelos de niños esta y esta de aquí nos llegaron estas tres modelitos diferentes miren el kuromi que precio este tiene un precio de 41 mayoreo 38 por docena y 35 por caja este es inamor una caja ya viene surtido una caja viene surtida de estos tres modelos vienen estos tres modelitos están preciosos así después más viejo también este super económico para niño y niña este tiene un precio de 32 mayoreo 29 por docena y 26 por caja vienen seis modelos ahorita ya se los termino pero si vienen seis modelitos en la caja también súper bonitos después también nos llegó esta mágica de niño tenemos esta de cochecitos y de pasteles esta es de 48 igual viene varillas reforzadas está cuando para mayor facilidad súper práctico si cambian si cambian un huella miren se vuelven bien oscuros porque vienen así quedan bien bonitos que precio así está normal sin color y ahí está la de color este tiene un precio de 80 mayoreo 73 por docena y 67 por caja si está genial está genial también que vienen en 3D miren que hermosa está la sirena diferentes figuritas pero la sirena me encanta miren las patitas también tenemos uno de tiburoncito miren todas sus varillas tienen reforzadas igual son automáticas y ahora también llegaron impermeables para niños y niñas este modelo lo tenemos para niños de 8 10 y 12 años este tiene un costo de 40 33 mayoreo 40 por docena y 36 por caja este el material es un poquito más grueso de los clásicos como estos este trae un cubre mochila este igual es infantil este viene talla XL y XXL está en 37 mayoreo 34 por docena y 30 por caja 30 por docena y 28 por caja las tallas tiene L tiene L, XL y XXL y XXL impermeables para adultos tenemos este modelo unisex viene con pantaloncitos y viene con camisa es el conjunto es el conjunto es un conjunto ajá tiene un costo de 63 mayoreo 58 por docena y 53 por caja igual se pueden llevar medias cajas a precio de caja y se le va a surtir a los colores tenemos este también para para dama igual es un conjunto viene con cierre y viene muy gruesa también el material impermeable este tiene un costo de 97 mayoreo 89 por docena y 81 por caja otro modelito de impermeable para caballero tenemos este modelo el plástico de todos igual viene en conjunto este tiene un costo de 99 mayoreo 91 por docena y 82 por caja super bien también mucho impermeable ahorita que ya de verdad está la lluvia y el último modelito de caballero es este con un material más grueso de uso dudo igual es un conjunto y tiene un costo de 121 mayoreo 111 por docena y 101 por caja de colores lisos mango de madera semiautomática tela de goma ahora sí para protección rayos UV varillas reforzadas colores lisos este tiene un costo de 89 mayoreo también nos llegaron estos dos en dos tamaños este es uno este es el otro más grande para estarnos protegiendo de la lluvia sin tener las manos ocupadas y este es un poquito más grande que este este tiene un costo de 20 mayoreo y este es de 25 mayoreo y es mucho de lo que les vamos a presentar chicas la tienda ya ustedes la conocen constantemente les está llegando mercancía sobre todo ahorita que pues estamos ya en la temporada fuerte de lluvia para que ustedes lo contemplen les vende también cajas cerradas y si ustedes quieren llevar medias cajas les respeta el precio de caja para que puedan tener variedad en sus negocios y puedan ahorita pues generar sus ingresos por supuesto hacen envíos si hacemos envíos a toda la república el pedido de envío a foráneos es por vía whatsapp le dejamos el número para que se contacte y le mandamos el catálogo y ahí le damos mayor información aceptamos aquí en tienda pagos con tarjeta por medio de transferencia y efectivo horarios de atención horarios de atención estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde los domingos se descansa los domingos descansamos la tienda se llama la tienda se llama importadora de sombrillas y juguetes adagami y nos encontramos en república de colombia número 19 entre calles república de argentina y república de Brasil y nos atendió la señorita a quien le agradecemos por el apoyo visítenlos los van a estar esperando yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videito para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomiendenos las quiero mucho hasta luego y ¡Gracias!